¡Porque luchamos hermanos! ¡Defendiendo sus corazones! ¡Cobre y vuelve honorizando! ¡Defendiendo carácter y corazón! ¡Gana Daleti es la liga nuestra, ya está! ¡Ya está todo hecho, chicos! ¡Ya está todo hecho! Muy contentos, muy contentos, nos hacía mucha falta y con esto de la pandemia que hemos sufrido mucho, los atletistas estamos súper contentos de haber ganado la liga. Pues me siento como si hubiese hecho el amor con mi mujer, igual. Impresionante, eso no se puede describir con palabras, eso hay que nacer del Atleti, del Atleti se nace, no se hace como los del Madrid. Súper bien, súper feliz, nos lo merecíamos y después de la decepción de la Champions, esto es lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!